¿Generar ingresos altos es la fantasía de muchas personas, pero generarlo sin mayor esfuerzo y de forma automática? Está a otro nivel de deseo. Pero no es imposible, no te preocupes, y hoy amigos universitarios les enseñaremos todo lo que necesitan saber y hacer para conseguir grandes ingresos automáticos y sin mayor esfuerzo. Número 1. Crea contenido gratuito útil. Esto puede ser artículos escritos en un blog, consejos, gráficos, cómics, programas de entrevistas, tutoriales, seminarios web, diatribas de audio, listas de los 10 mejores, guías de video y podcasts. Existen muchas plataformas que puede usar para alojar y compartir este contenido, incluidos blogs de WordPress, Tumblr, redes sociales, YouTube, medios para artículos, etc. No necesita su propio sitio para almacenar y compartir contenido. Solo necesita su propia página de destino, de la que hablaré más adelante. Piensa en sus fortalezas como un profesional creativo y cómo esa fortaleza puede canalizarse hacia el contenido. ¿Qué sabe usted que otros no saben y que le resultaría útil? A menudo, no necesita buscar muy lejos para encontrar algo para lo que pueda ser útil. Confía en ti mismo y sácalo. ¿Qué sabes que realmente mejorará la vida y los negocios de los demás? ¿Qué experiencias has tenido de las que otros puedan aprender? ¿Qué luchas has atravesado? Tal vez sea un fotógrafo con experiencia en conseguir trabajos en países extranjeros para asignaciones de viajes remunerados. Puede crear contenido gratuito mostrando a las personas cómo ganar dinero como fotógrafo de viajes. Muchos estarían interesados en esto. O puede mostrarle a la gente cómo tomar fotografías de cierta manera, con cierto tipo de equipo o con un estilo particular. Depende de usted y de lo que crea que le interesaría a la gente. En mi caso, quería compartir con otros creativos todo lo que había aprendido sobre la comercialización de mis ilustraciones. Cree material informativo que sea atractivo y útil para las personas, pero no antes de que usted. Número 2 Número 2 Identifique un público objetivo para ese contenido. Averigüe quién se beneficiará de su información útil y dirija todo a estas personas. Comprometete a servir y realmente cuidar de ellos. En mi caso, son personas independientes, freelance y otras personas creativas que trabajan en pequeñas empresas. La mejor manera de encontrar a su audiencia es buscar problemas que pueda resolver con su experiencia. Las personas que tienen esos problemas específicos son su público objetivo. Identifique y anote su nicho, público objetivo. Tener un público objetivo claro enfocará su contenido y creará una conexión emocional más fuerte con aquellas personas para las que está diseñado. Mantenga estos pensamientos en este momento. Volveremos a por qué está creando contenido gratuito y enfocado en un minuto. A continuación, necesitamos. Pero, antes de nada, ¿qué te está pareciendo este video? Comenta la frase millones automáticos para demostrar que de verdad tienes un compromiso con ganar mucho dinero y atraerlo a tu vida. Continúa viendo el video, pues aquí está todo lo que necesitas saber para ganar dinero. Para generar ingresos pasivos, necesita un producto por el que la gente pague. Brindar un servicio puede funcionar por pasividad, pero solo si lo subcontratas. Si proporciona un servicio a usted mismo, anula el punto de ganar dinero de forma pasiva. Crea un producto con una etiqueta de precio que sepa que su mercado estaría dispuesto a pagar. Esto requiere un poco de investigación y preguntas. Descubre qué problemas reales tienen las personas de tu público objetivo y resuélvelos con tu producto, tal como lo has hecho con tu material gratuito. Los productos digitales son fáciles para los ingresos pasivos. Prácticamente no hay gastos generales y se pueden entregar al instante a los clientes. Puede tener un producto físico, pero el sistema es ligeramente diferente y no entra en el alcance de este artículo. Crea el producto ya. Crea el producto y alójelo para la venta en uno de estos sitios con un sistema de pago integrado. PayPal y Stripe son dos sistemas de pago a menudo integrados en estos sitios de alojamiento de productos. Asegúrese de que el contenido gratuito que ha estado proporcionando sea relevante y eduque a las personas sobre el valor de su producto principal. ¿Todo bien hasta ahora? Próximo consejo. Número 4. Crea un e-book o producto digital útil y gratuito que puedas regalar. Cree un libro electrónico u otro producto digital que pueda regalar de forma gratuita a cambio de un nuevo suscriptor del boletín informativo por correo electrónico. ¿Este consejo ha resultado útil, para ti también? Déjanos tu opinión lo más pronto posible abajo en la cajita de comentarios. No te olvides de continuar viendo y darle me gusta al video. Número 5. Cree una página de destino que genere una lista de correo electrónico con este producto gratuito. Todo su contenido gratuito debe dirigirse a una página web que recopile suscriptores de correo electrónico. Es decir, su contenido gratuito genera tráfico que se dirige aquí. Una lista de correo electrónico es una de las mejores formas de crear una comunidad de personas interesadas en lo que tienes que decir a largo plazo, una pequeña parte de las cuales comprará tus productos. Para alentar a su comunidad a registrarse, regale el libro electrónico gratuito que acaba de crear a cambio de un correo electrónico de registro. La página de destino debe explicar todas las buenas razones por las que las personas se apoderan de su libro electrónico. Alrededor del 4% generalmente se considera una tasa de conversión decente para las personas que se suscriben a su boletín de noticias, habiendo aterrizado en su página de destino. Número 6. Cree una serie de correos electrónicos automáticos que generen ventas. Atrás quedaron los días en que vendías cosas a personas que aún no te conocen. Debe establecer una relación de confianza antes de poder ofrecer cosas para que la gente compre, y los correos electrónicos siguen siendo excelentes para hacer esto. Puede enviar correos electrónicos regulares y útiles a su lista de correo electrónico manualmente. Esto es genial, pero esto no sería pasivo. Para que las cosas estén 100% automatizadas, puede configurar una serie de correos electrónicos para enviar cada pocos días que brinden contenido gratuito a los nuevos suscriptores una vez que se hayan registrado y estén en su lista. Una serie automatizada, que quizás brinde algunos consejos, es una excelente manera de presentar a las personas su producto principal pagado, que puede vender al final de la serie. Aquí es donde obtienes tus ingresos pasivos de Cha-Ching. Alrededor del 7% y el 15% de sus registros de correo electrónico deberían comprar su producto al final de una serie de correos electrónicos automatizados bien escritos. Ahora puede continuar compartiendo contenido gratuito o mantener las cosas automatizadas. Más contenido llevará a más personas a su página de inicio de registro de correo electrónico, su serie de correos electrónicos y, finalmente, una venta. Depende de usted cuán comprometido o no quiere estar en todo el proceso. El punto es que es posible que las cosas estén completamente automatizadas, especialmente si contratas a otros para que te ayuden a agregar más contenido y hacer que las cosas funcionen sin problemas. Tu opinión sobre nuestro contenido es muy importante para nosotros, entonces, ¿qué te parece si la dejas abajo en la cajita de comentarios? También puedes compartir el video para que esta importante información llegue a quienes consideres que mejor lo necesiten. Y continúa viendo, pues estamos en la recta final de los consejos más importantes. Número 7. Abrir una cuenta corriente principal. Su cuenta de cheques principal es donde su dinero será transferido dentro y fuera. Esto sucederá según un cronograma que establezca para pagar sus facturas y hacer depósitos en sus cuentas de ahorro e inversión. Número 8. Amortigua tu cuenta corriente. Deposite en su cuenta de cheques principal, como mínimo, un 25 a 50% adicional de sus gastos mensuales. Haga esto para que tenga protección contra cualquier error de tiempo de depósito y retiro que pueda ocurrir ocasionalmente. Por ejemplo, en un feriado o fin de semana, su cheque de pago puede retrasarse cuando se registra un pago automático. Si tiene ingresos variables en los que el monto de su pago es incierto para cada periodo de pago, deposite una cantidad mayor para amortiguar sus gastos mensuales. Agregue 100 a 150% en lugar del extremo inferior de 25 a 50%. Uso de herramientas de ahorro. El tercer ahorro automático que he establecido es mucho más divertido. Algunos bancos ofrecen una herramienta que utiliza un algoritmo para monitorear mis gastos. Cuando no estoy gastando tanto como de costumbre, transferirá automáticamente un poco de dinero extra de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorros. Recibo mensajes de texto todos los días que me entretienen y me mantienen actualizado sobre cuánto estoy ahorrando. En cualquier momento puedo enviar un mensaje de texto con Ahorre más o Ahorre menos si necesito hacer ajustes. En promedio, ahorra 130 dólares adicionales cada mes y el banco hace los cálculos para determinar la cantidad segura para transferir. Cada una de estas funciones de ahorro está automatizada y me permite configurarla y olvidarme de ella. Simplemente no me doy cuenta del dinero extra, así que no me siento privado de él. ¿Qué opinas de este consejo? Siempre puedes dejar tus pensamientos en los comentarios con total confianza. Y ya que estás por ahí, suscribirte para seguir aprendiendo en este canal sería una decisión muy productiva. Número 9. Destinar los ingresos a la inversión. Ya sea dinero para cuidar niños, todas las monedas que recibe en un mes o una parte de su cheque de pago regular, designe ciertos fondos para ahorros e inversiones. Identifique una cuenta para canalizar estas ganancias y depositarlas en esa cuenta de inmediato. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Sus ahorros crecerán rápidamente gracias a los beneficios del interés compuesto. Número 10. Guarde su reembolso de impuestos. ¿Está buscando una suma global para comenzar en el juego del ahorro? Ahorre su reembolso de impuestos y comprometase a hacerlo todos los años. Si su cuenta de ahorros ya contiene de 6 a 12 meses de gastos de emergencia, considere conectar su reembolso de impuestos. ¿Qué opinas de todo esto? Estamos a punto de acabar el video y nos encantaría saber qué has pensado de lo que has visto, así que deja tus impresiones abajo en la cajita de comentarios antes de que lleguemos al final. Número 11. Deposite regularmente en ahorros. Los depósitos automáticos son fáciles y efectivos porque toman dinero directamente de su cheque de pago y lo ponen donde lo necesita, en una cuenta de ahorros que contiene suficiente para cubrir al menos 6 meses de gastos de manutención o emergencias previsibles, preferiblemente el valor de un año. Si su cuenta de ahorros ya está llena, redirija su depósito automático a cuentas de inversión, como fondos mutuos. Contribuir a una cuenta de ahorros para la salud o un fondo universitario, si corresponde, o continúe acumulando ahorros mientras trabaja para una gran compra de inversión, como una casa o un terreno. Número 12. Divida su depósito directo. Si su empleador ofrece depósito directo, pregunte si aceptarán múltiples cuentas de depósito. Si es así, ponga algo en ahorros y algo en cuenta corriente. Si no lo hacen, configure una transferencia recurrente en su día de pago. Aunque ambos son líquidos, gracias a la banca online solemos tener una mayor resistencia psicológica a gastar el dinero de nuestras cuentas de ahorro. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.